¿Qué es Dios creó los ríos? Lo que pasa es que tú lo estás usando para algo que Dios no lo creó Entonces ahí es donde está el problema Nosotros tenemos que entender que hay ciertas normas y ciertas reglas que nosotros tenemos que seguir Todos los narcóticos, todas las drogas Si vamos a tomar uno de los principales filtros que Jesús nos dejó ¿Y cuál es el filtro? El filtro está muy claro ¿Qué dice el filtro? Dice Por los frutos lo conoceréis Y si tú me puedes decir a mí Que los narcóticos, que el alcohol, que la marihuana, que la cocaína Que cualquier otra cosa te da buenos frutos Tú estás mintiéndome Porque yo no soy loco y yo estoy viendo los frutos que eso da desde el primer momento en que se empezó a usar No sé si me están entendiendo Nada bueno sale de las sustancias de control Nada, nada Tú no me puedes mencionar absolutamente nada Ahora, si algún doctor descubre una planta Y utiliza esa planta para aliviar una enfermedad ¿Verdad? No estoy hablando de darse un tabaco de marihuana Estoy hablando de verdaderamente un proceso médico Entonces yo considero que está bien Porque el fruto es correcto Pero yo todavía, hasta este día Nunca he visto fruto Del que usa marihuana Del que usa alcohol Del que usa cocaína Nunca lo he visto He visto frutos positivos y frutos buenos Todo lo que he visto es desgracias Muertes, accidentes Deformaciones de nacimiento Etcétera, etcétera, etcétera Amén